Te doy mil flores con amor y en cada flor mi corazón Las flores lindas que te doy son rosas rojas que nacieron En homenaje a nuestro amor, así será toda la vida Y a Dios más nada te diré, querida mil veces querida Dios de la tierra nacida, la enamorada que soñé El día de los enamorados saldremos abrazados por allí a pasear Y un día en el futuro ya casados saldremos abrazados Flores lindas yo te voy a regalar Y así será toda la vida Y a Dios más nada te diré Querida mil veces querida Dios de la tierra nacida, la enamorada que soñé 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 Hace tanto que preciso Hablarte de mí De esta tristeza que llevo Y no puedo esconder Ya te escribí tantas cartas Y nada pasó Pues mi recado de amor No te conmovió Hoy yo te he enviado unas flores Que corté en el jardín Tan solo con la esperanza Que te acuerdes de mí Ah, si las flores pudiesen hablar Gritarían te amo Si las flores pudiesen decirte Cómo te vuelvo a amar Ah, si las flores llevasen recados A los enamorados Cuánta gente tendría en el mundo Más suerte que yo Dios permita que ocurra el milagro Y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo Y que me hará feliz Tú llegaste a mí Y cuando me voy Y cuando me voy Yo me voy Entre candilejas Te adoré Entre candilejas Yo te amé Yo te amé La felicidad Que diste a mí Vivir Se fue No volverá Nunca jamás No ser muy bien No ser muy bien